sean bienvenidos a este nuevo vídeo que probablemente sea uno de mis favoritos espero lo disfruten visage reseña y opinión inspirado en videojuegos como silent hill 4 fantasmagoria amnesia the dark descent y silent hill pt tras cinco largos años de desarrollo al fin ha surgido a la luz visage se desarrolla en la época de los años 80s en una hermosa casa al estilo canadiense esta ha pasado por numerosos inquilinos a lo largo de un siglo duane anderson es el personaje que manejaremos en primera persona estará descubriendo los siniestros recuerdos de la casa a través de objetos que abren los distintos capítulos del juego el orden en el que juguemos los capítulos queda totalmente a nuestra elección por lo que una de sus principales virtudes se encuentra en la posibilidad de elegir el orden de la ruta en cada partida además de acceder a finales distintos lo mismo que salta a la vista en su impecable apartado visual todo un prodigio fotorrealista que nos hace pensar constantemente que estamos jugando a una gran producción el nivel de detalle de la casa es enfermizo una de las marcas heredadas del famoso teaser jugable de kojima sólo que de aquí en una proporción mucho mayor dado que tenemos cuatro plantas contando sótanos y desván todo está bien decorado para que cada estancia sea reconocible y nos aporta información como fotografías objetos personales acerca de los que vivieron ahí y de las épocas por las que han ido pasando dado que la casa se irá transformando en función de los acontecimientos ocurridos en el pasado la iluminación es uno de los puntos clave y está muy trabajada creando una ambientación magnífica que se mezclará con las mecánicas del juego será una constante tener que encender luces que se apagan o apagar aparatos que se encienden permanecer en la oscuridad nos hará perder la cordura para combatir esto contamos con tres tipos de herramientas que nos ayudarán con este problema como encendedores velas y bombillas el encendedor no evita la pérdida de cordura pero nos sacará de apuros en los lugares oscuros las velas sí impiden perder cordura y son puntos de luz duraderos que podemos mover de un cereal a otro mientras que las bombillas únicamente sirven para sustituir las que no nos funcionen claro que los eventos paranormales no siempre dejarán usarlos y nos obligarán a atravesar la más absoluta oscuridad pero tendremos botes de pastillas que restablecen la cordura y reducen las visiones estas son algunas de las mecánicas básicas mientras estamos en la casa pero cada capítulo funciona de manera muy diferente el juego se divide en tres capítulos lucy dolores y racán en cada uno nos cuentan una historia sobre alguien que vivió en aquella casa antes que nosotros por lo que las apariciones de fantasmas también serán distintas el planteamiento entre ellos está diferenciado y a su vez lo estará del fragmento que jugaremos en el presente al que volvemos después de cada parte el capítulo de lucy nos habla de una niña a la que en el armario se le apareció un espectro con máscara capa y cuchillas en las manos durante esta parte la casa sufrirá algunos cambios y nos darán una cámara réflex que sirve tanto para iluminar con el flash como para ahuyentar al más puro estilo de los fatal frame este es el capítulo más equilibrado puesto que conserva algunos puzzles pero también momentos de sustos en los que progresar se basa más bien en realizar alguna acción concreta que el juego propone algo que nos recordará al silent hill pt también este es el capítulo que regala los momentos más terroríficos de todo el juego el capítulo de dolores se centra en la vida de una señora mayor con demencia que junto a su marido cuidan a un bebé recién nacido este es el capítulo más tradicional de todos ya que se conforma de una serie de intrincados los acertijos a los que accedemos mediante espejos escondidos por la casa convirtiendo el juego en una especie de resident evil 7 sin combate encontraremos objetos que podrían parecer armas pero no nos servirán sólo podemos correr ni siquiera escondernos sólo debemos ir resolviendo los acertijos que algunos no son nada fáciles y reunir todos los juguetes para el móvil de cuna además para darnos pistas utiliza cintas de casete que luego podremos guardar en un estuche en la habitación a pesar de que todo el juego no sea así es cierto que lo hace mucho más variado y original el capítulo de racán habla de un ex jugador de rugby que estuvo internado en un hospital psiquiátrico antes de mudarse a la casa en los años 70s en este caso la mayor parte del tiempo la pasaremos en el propio hospital al que llegaremos mediante visiones el hospital es enorme y tiene algunas ideas que son buenas aquí usamos una linterna y nos saldrán seres parecidos a las enfermeras de silent hill pero creemos que está totalmente desaprovechado la mayoría de las puertas están cerradas y a pesar del escenario el desarrollo se siente más lineal este es el capítulo más flojo de la historia la casa presenta un acertijo más que tendremos que resolver en el presente y cada pista deriva de una proyección con bhs sorprende el realismo de las imágenes de la tele que también podremos ir guardando en un estuche junto al reproductor los acertijos de los bhs se acercan al estilo del capítulo de dolores haciendo que exploremos la casa a fondo y tanto el objeto final de cada capítulo como los fragmentos de la máscara que pide este puzzle irán apareciendo en la sala de progreso un confesionario con un altar velas y un enorme crucifijo el juego esconde multitud de extras y coleccionables en forma de matroscas páginas de cómico curiosidades ocultas por las que recibimos un logro o trofeo estos elementos no se guardan en el inventario sino que aparecerán directamente en la zona de la casa reservada a su recolección todo lo que sean llaves u objetos claves y los tendremos para llevar aunque hay un almacén en la casa que guarda los esenciales el apartado sonoro cumple una muy buena función utilizando los clásicos violines estridentes para los sustos y sonidos de voces puertas e interruptores para las visiones el juego cuenta con voces en inglés para los distintos personajes y se encuentra traducido al español acabar el juego nos llevará un aproximado de 16 horas lo cual es bastante generoso para tratarse de un juego de terror durar más tiempo podría llevar a que la tensión se perdiera pero al estar dividido en capítulos realmente consigue que parezcan cuatro pequeños juegos de cuatro horas por suerte el progreso no obliga a empezarlo de cero para sacar los dos finales basta con cargar la partida aunque sin duda deja con ganas de darle una segunda vuelta cuando el terror en primera persona parecía desgastado visage logra llegar a donde otros pocos han llegado con una aventura que destaca al combinar alguna de las mejores ideas entre los referentes del género sus mecánicas son muy entretenidas y rara vez harán que nos cansemos de jugar como si suele ocurrir cuando los juegos de terror se basan sólo en leer documentos y avanzar hacia adelante su ambientación es tremenda y su variedad de situaciones lo convierten en una aventura equilibrada y rejugable por su libertad de progreso en capítulos apenas un par de puntos lo alejan de la excelencia y aunque probablemente todo esto ya no funciona en una secuela nos alegra que después de tantos años de clones al fin un título consiga juntar y recrear las sensaciones de los maestros de survival horror recuerden suscribirse y darle like que gracias a ello podremos crecer y traerles mejor contenido game over